Suena para vos Alevía, alevía Para todas las matanzas Y el gigante Agua y sol La mezcla perfecta que pide mi alma y mi corazón Es la inspiración que Dios me da Agua y sol La mezcla perfecta que pide mi alma y mi corazón Es la inspiración que Dios me da Agua que limpia mi alma Agua calma mi ser Fuego que me consume las penas que abrigan todo mi ser Agua que limpia mi alma Agua calma mi ser Fuego que me consume las penas que abrigan todo mi ser Ese calor que tú me das Es la energía que me da pan Y aunque llegue el invierno en mi Sé que tu calor no se apagará El agua y el sol yo quiero sentir Es la fórmula nueva para vivir Todo el amor que tú me das Porque no seguirá Nunca jamás Nunca jamás Para los pibes y las pibas Para los pibes y las pibas Dale vida Dale vida Con las manos de arriba 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 Agua y el sol Agua y el sol Agua y el sol La mezcla perfecta que pide mi alma y mi corazón Es la inspiración que Dios me da Que Dios me da Agua que limpia mi alma Agua calma mi ser Fuego que me consume las penas que abrigan todo mi ser Agua que limpia mi alma Agua calma mi ser Fuego que me consume las penas que abrigan todo mi ser Ese calor que tú me das Es la energía que me da pan Y aunque llegue el invierno en mi Sé que tu calor no se apagará El agua y el sol yo quiero sentir Es la fórmula nueva para vivir Todo el amor que tú me das Por ti no se irá Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás